¿Te acuerdas cómo era tu primera bici? ¿La emoción que sentiste cuando por fin pudiste andar en dos ruedas? ¿Recuerdas que no te querías bajar y querías ir a todas partes en ella? Ahora, por fin en la ciudad podrás ir a todos lados en Mi Bici, el nuevo sistema de transporte público y masivo que hará tus recorridos cortos por la ciudad más fáciles y más seguros. Completarás tus trayectos para llegar a la escuela, al trabajo, con tus amigos o a casa. Te moverás sin estrés y podrás disfrutar de la ciudad de una manera diferente. Será el primer medio de transporte en el que tú decidirás la ruta y el horario en el que llegarás a tu destino. Este sistema es el resultado de una visión para tener una ciudad más moderna, segura y ordenada. En este gobierno decidimos mejorar el transporte público y la movilidad. Por eso llega Mi Bici, que es el resultado de años de investigación y cuenta con la tecnología más avanzada. Es moderna, cómoda y fácil de usar. El cuadro y los rines están hechos de aluminio, haciéndola más resistente y duradera. En la parte delantera tiene una canastilla para llevar tus cosas. La tecnología de sus frenos te garantiza estabilidad. Su asiento es cómodo y se ajusta fácilmente. El cuadro es bajo, diseñado para que todos la podamos usar fácilmente. Cuenta con un sistema de tres cambios para hacer más ligero tu traslado. Su diseño innovador le da estabilidad y su mecanismo oculto evita que la grasa de la cadena dañe tu ropa. Todos sus mecanismos son ocultos y para poder desarmarlas se requieren herramientas especiales, evitando daños, robos y vandalismo. Además, sus luces LED delantera y trasera hacen más seguro tu recorrido. Mi bici ha estado por todo el mundo y es igual a la que usan para pedalear en Nueva York, Londres, Melbourne, Montreal y sí, ahora también tendremos más de mil bicis en nuestra ciudad. Mi bici es de todos y es parte de los cambios que estamos haciendo en nuestra ciudad y en nuestra movilidad. Mi bici es para tu bienestar. Úsala para ahorrar tiempo, dinero, mejorar tu salud y cuidar el planeta. Nuestra movilidad está cambiando. Gobierno de Jalisco. Nuestra movilidad.